El diseñador Carl Lagerfeld Falleció el diseñador Carl Lagerfeld. . El reconocido modisto y director de la marca Chanel tenía 85 años y venía afrontando serios problemas de salud. Lee más, en la nota. El diseñador alemán y director de la marca francesa Chanel, Carl Lagerfeld, falleció a sus 85 años. . En las últimas semanas, se encontraba delicado de salud y por eso se encontraba internado en un hospital de Francia. . Sin embargo, hasta el momento no se conoce la causa exacta de su muerte. . . Sus complicaciones salieron a la luz cuando el 23 de enero pasado, el modisto se ausentó del último desfile de Chanel, celebrado en el Grand Palace de París, y causó mucha preocupación en los presentes. . 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 Luego llevó su arte a la exclusiva casa italiana Fendi, que en 1965 lo convirtió en su director artístico. . 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 El alemán de la casa Chanel y Fendi, conocido como el Kaiser de la Moda, falleció este martes a los 85 años en un hospital de París, según ha confirmado la compañía francesa. La casa Chanel anuncia con profunda tristeza la muerte de Carla Herfeld, director creativo de Chanel desde 1983, dijo en un comunicado. . Por el momento no se ha revelado la causa de su muerte, ocurrida en el Hospital Americano de París, en el acomodado municipio de Neuilly-sur-Seine, donde según medios franceses ingresó la noche del lunes de urgencia. . 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 La virtuosidad de sus dibujos, su cuidadosamente guardada independencia, su cultura enciclopédica y su humor y elocuencia únicos, agregó. Francia y París le deben tanto, coincidió en un tuit el portavoz del gobierno francés, Benjamín Gleaux. Que también recuperó una de las frases míticas del Kaiser de la moda, acompañada de un retrato en blanco y negro del alemán. En lo que me concierne, lo más importante que hay que saber es que todo lo que dicen los otros no es necesariamente la verdad. También la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dijo lamentar la muerte de un artista inmenso y un amigo de una sensibilidad diferente que acompañó durante toda su vida a las mujeres en su libertad y su afirmación. La casa Fendi también ha querido enviar un comunicado lamentando la pérdida del que ha sido su diseñador durante más de medio siglo y donde se muestran inmensamente afectados. Su influencia en la historia de Fendi es impresionante. Fue en 1965 cuando Paola, Anna, Franca, Carla y Alda Fendi dieron a bienvenida a un joven pionero alemán llamado Karla Herfeld. ¿Qué pronto revolucionaría la esencia de la piel y lideraría a Fendi durante cinco décadas de pura innovación, dando vida a creaciones que han sobrepasado los límites de la moda?, aseguran. La actual directora de la línea de hombres, niños y accesorios, Silvia Venturín y Fendi, ha asegurado que Karl siempre ha sido una luz que guía, y ha construido en ADN de la firma. Por el momento no anuncian un sucesor en la línea de mujer, que él comandaba. El legado continuará ahora de manos de Virginie Viard, que trabajó mano a mano con el Kaiser durante más de treinta años y a quien Chanel ha encargado continuar con el trabajo creativo de las colecciones. Para que el legado de Gabrielle Chanel y Karl Laherfeld pueda continuar, según anunció en el mismo comunicado en el que confirmó el deceso del diseñador alemán. La Laherfeld creaba diez colecciones anuales para la casa francesa y otras dos para la italiana Fendi. Incluso él mismo se definía como una máquina. De ahí que su destacada ausencia en el último desfile de la casa fundada por Coco Chanel quien salió a saludar al final del mismo fue precisamente Viarda Cavara convirtiéndose en la noticia del evento. Se sentía cansado, dijeron desde la Maison. Entonces se supuso que sería el preludio de una retirada. Recientemente, sin embargo, había anunciado una colaboración con la estilista Karina Reutfeld, una de las muchas uniones creativas en las que participaba con frecuencia. El mismo realizaba las fotografías de sus campañas, una de las últimas con Penélope Cruz como musa. Además de como hombre del renacimiento y creador de todas las formas imaginables. La Laherfeld fue conocido por su conocida imagen, siempre vestido de negro, camisa blanca, perennes gafas de sol, y también por sus muchas salidas de tono. En 2012 no dudó en calificar a la cantante Adele como un poco demasiado gorda. Pero no dudó en calificante. Pero no dudó en calificante. También dijo sobre los hombres rusos, son tan feos que si fuera yo una mujer rusa, me haría lesbiana. ¿Qué os interesa? ¿Qué es la clase media? Odio a los niños, los estampados florales son para mujeres gordas de mediana edad o la clase media no tiene suficiente clase Fueron algunas de sus muchas perlas. ¿Qué es la clase media? Se desconoce qué pasará con su sucesión. A él no le gustaba sacar este tema, y decía de sí mismo que era inmortal. ¿Qué es la clase media? Soltero y sin hijos, también se desconoce quién, aparte de su célebre gata Choupette, a la que convirtió en icono en las redes sociales, heredará su fortuna. .